Buenos días, efectivamente, según la investigación que se realizó por parte de las autoridades durante tres meses, logró evidenciar cómo estas personas iniciaban con un panfleto haciéndolo llegar a diferentes empresas, sobre todo del sur de la ciudad. El primer hecho se tiene registro, comenzó en la localidad de Kennedy. Ya de ahí empezaban todas las intimidaciones, amenazas contra diferentes trabajadores de la ciudad de Bogotá. Si no pagaban, llegaban al punto de atentar contra sus negocios, incluso también con armas de fuego y explosivos. Tienen que pagar porque si no, plata o plomo. Este es el testimonio de una de las más de 50 víctimas de los helenos, una banda acusada de extorsionar comerciantes haciéndose pasar por integrantes del ELN, todo según las autoridades, empezando con un panfleto donde enviaban sus intenciones hasta escalar a mensajes diarios. Cuando enviaban los videos, enviaban armas, como le digo la foto, ya por ahí los conductores o de mi hijo, con armas al lado, munición y escribían a mano, por decir algo, la fecha en la que estábamos, pero si la letra era una I, la hacían en forma de bala. Quemas de vehículos atentados a las empresas eran solo algunas de las acciones que tomaban los acusados en caso tal de que los amenazados no cumplieran con la cuota, según la investigación. Las pesquisas de tres meses adelantadas por parte de las autoridades demostrarían que los capturados pedían entre 5 y 60 millones de pesos para no atacar a los trabajadores. En total fueron tres hombres y dos mujeres los capturados por su presunta responsabilidad en los más de 50 casos de extorsión, de los cuales cinco llegaron al punto de ver involucrados explosivos y armas de fuego. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.